Y con mucho sabor Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes que mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes que mi orgullo Si no me llamas no muero de amor Si no me llamas no muero de celos Si no me llamas no muero de amor Si no me llamas no muero Si no me llamas no muero de amor Si no me llamas no muero de celos Si no me llamas no muero de amor Si no me llamas no muero de celos No me llamas no muero de celos Si no me llamas no muero de amor Mi limito para mi ¡Dulce! Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor